buenas tardes buenos días buenas noches en función de cuando estés escuchando este podcast mi nombre es benji como ya sabéis y me alegra daros la bienvenida al episodio número 2 de la temporada 1 de métricas al desnudo si no escuchasteis el episodio anterior os recomendaría que lo hicierais puesto que es una serie de seis episodios así que bueno puede que os perdáis un poquitín si no y si no no pasa nada ahora estoy aquí yo en la intro para decirte un poquito las métricas de las que vamos a hablar hoy aunque seguramente el título ya te ha dado alguna alguna idea de ello hoy de nuevo volvemos a estar con los hermanos Alcázar con Víctor y Álvaro de Digital Riders y hoy vamos a hablar igual que en el episodio anterior hablamos un poquito del origen de la compañía del logo de cómo decidieron crear un poquito el background antes de crear Digital Riders y cómo empezaron a crear ese nuevos productos pivotar reinvertir y cuánto facturaron aproximadamente el primer año que los inicios nunca son sencillos hoy nos vamos a centrar en algo muy importante que muchas agencias tienen dicha problemática y es cómo adquiero clientes qué canal utilizo para adquirir clientes cuál es más rentable qué debo probar qué no cuándo saber si estoy haciéndolo bien cuándo no pues todas estas técnicas estrategias todo lo que ha probado no probado funcionado explotado escalado etcétera hoy vamos a estamos aquí para destipar y desnudar a Digital Riders y que nos expliquen ellos de la mano de unas mejores agencias del mercado hispanohablante de marketing digital que nos expliquen qué ha funcionado y qué estrategias han seguido nada chicos dicho esto un placer bienvenidos a episodio número 2 y vamos con la intro bienvenido a métricas al desnudo un podcast patrocinado por wildmetrics y hecho por y para emprendedores donde fomentamos una filosofía empresarial basada en la transparencia la honestidad y las relaciones humanas nuestros invitados compartirán sus historias y anécdotas personales aprendizajes estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios dicho de otra forma los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos yo soy benji y te doy la bienvenida métricas al desnudo bueno chicos bienvenidos al segundo episodio de métricas al desnudo volvemos a estar aquí con nuestros amigos de Digital Riders Víctor y Álvaro hoy tenemos a Álvaro en Madrid que lo acaban de operar así que bueno el audio no va a ser increíble ahí los que estéis viendo viéndonos desde youtube habrán visto el brazo escallorado si no aprovecho para decir que podéis vernos también en youtube simplemente buscando métricas al desnudo o también podéis vernos en instagram arroba wildmetrics es la cuenta desde donde subimos y publicamos todo el tema del podcast porque ya sabéis que este podcast está patrocinado por wildmetrics así que nada chicos vamos a empezar con el episodio de hoy vale en el anterior a modo de resumen vimos un poquito cuánto habíais facturado el primer año cómo fueron un poquito esos inicios de Digital Riders cómo se fraguó ahí en esta empresa entre hermanos hoy ya vamos a continuar con este storytelling vamos a continuar un poquito con con la historia de Digital Riders y vamos a hondar un poquito profundizar un poquito más en la parte de clientes cuánto cuesta en una agencia o en vuestro caso adquirir un cliente vale qué canales habéis probado los que ha funcionado los que no los que empezaste desde inicio cómo han cambiado si lo seguís utilizando cómo han evolucionado un poquito todas las enseñanzas que tengáis y ya sabéis como siempre que cualquier métrica o cualquier número que queráis compartir pues a nosotros nos encanta así que nada chicos comentarnos un poquitín venga vamos a ya no sé si se me ocurre bien o no pero bueno pero que creo que sí luego lo arreglará benji con su magia vale hoy hoy segundo capítulo vamos a hablar sobre eso un cliente y la verdad que es que nosotros desde desde el principio como hicimos esa transición un poquito estamos con la academia luego la agencia a la hora de lo que nos hizo fue la exposición exponernos a nivel orgánico nos hizo que empezaran a atraer clientes en un primer momento no tienes muy pillado cuánto nos cuesta un cliente pero sí que te puedo decir que ahora te voy a decir algunos datos de las nuestras últimas campañas de cuánto nos ha servido adquirir nuevos clientes nosotros nos dimos cuenta que la exposición es igual a venta porque cuando tú te expones te pones en redes sociales lo que haces es que cualificas las personas que están interesadas en tu mensaje las que no entonces tú expones tu mensaje a la persona le interesa no le interesa y si a alguien le interesa tu mensaje lo que haces es que esa persona te sigue te sigue porque le estás aportando un valor y tú a esa persona le aportas valor de manera continuada lo que haces es que te conviertes en una autoridad en ese tema porque estás aportando mucho valor en ese tema en una vez que te has convertido en autoridad para él en ese tema en el momento que esa persona necesite algo sobre ese tema lo que va a venir a recurrirte a ti para que tú le puedas ayudar entonces eso fue fundamental a la hora de los primeros pasos nos expusimos bastante hicimos muchas entrevistas a gente del sector y de esas de ese movimiento orgánico pues nos venía gente directamente hablamos por 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 email o en instagram para oye a ver si me puedes ayudar agendábamos sesión y empezamos a trabajar con con ellos pero yo sé que a ti te gusta más el detalle más todos los datos y hace poco hace poco con nuestra unidad de especializada en tráfico online tanto en Facebook como en Google la de Phoenix traffic hicimos un pequeño evento donde hablábamos sobre las novedades de el tráfico para el 2022 con con Bernal con nuestro nuestro CEO y ahí invertimos nada más que 200 euros en publicidad 187 de acuerdo y conseguimos 11 11 llamadas vale 11 llamadas que más o menos estaba unos 17 18 euros la llamada y de ahí convertimos la mitad que sale que a lo mejor pues la llamada está en torno a los 20 euros y la gestión del cliente potencial está en torno a unos 40 pero claro también hay que decir que eso es público templado no hicimos nada de público frío sino toda la audiencia que teníamos lo templado fue lo que lo que llegamos a hacer entonces vamos a invertir 200 para hacer números redondos vale más de 197 creo pero bueno 200 euros 200 euros conseguimos 11 llamadas las 11 llamadas cerramos a 5 clientes aproximadamente nos sale a unos 40 euros lo que tú has dicho el coste de adquirir un cliente y claro cuánto os supone o sea la facturación que hacéis por cliente que eso es algo que vamos a hablar también en el episodio siguiente es increíble o sea no hace falta ni no hace falta ni que me digas el ROI hoy si quieres decirme lo puedes decir pero es una barbaridad yo que sé más o menos cuánto puede facturar una agencia de marketing obviamente no facturas 40 euros por servicio facturas mucho más con lo cual no veas y ahí bueno él fue todo de tráfico está en torno a unos 500 euros mensuales de fijo o sea que por 10 ahí por ejemplo y es un mensual también hay que ver la imagen vale lo que tiene gente pero pero sí lo único que es que también tienes un coste de equipo tienes tienes también pues que el equipo no puede coger a no es tan escalable como un infoproducto tú vas escalando según el equipo que también que vas teniendo no puedes coger a 100 clientes de repente claro claro en tema de infraestructura que también hablaremos al finales a los últimos episodios hablaremos un poquito más de la estructura y de la creación de equipo que también es muy muy importante cuando estamos creando cualquier tipo de empresa pero pero tiene todo el sentido del mundo lo que tú lo que tú dices me gustaría hacer un poquito un flashback o sea nos quedamos con que entiendo que el tráfico pagado como lo entendemos así que es el típico anuncio de facebook ads instagram ads lo habéis empezado a hacer ahora con esta nueva división con phoenix traffic no y con y con barnat pero vamos a ir un poquito al principio vale como sabéis siempre me gusta hacer como un poquito storytelling para que la gente que nos esté escuchando pues escuchen no desde el episodio 1 vamos a poner los orígenes de vital riders vamos a ir viendo poco a poco cómo crecemos hay una cosa que me ha gustado mucho que has dicho que es la exposición igual a venta eso sé que es una frase digamos ya eslogan propio de los riders vamos a decirlo así y así hiciste una estrategia que o hicisteis una estrategia que me gustó muchísimo que es contenido orgánico pero pero con mucho puterío como digo yo porque no es contenido orgánico como tal sino que es como si fuera un cross sharing un cross audiences es cruzar a audiencias es mira yo voy a hacer contenido orgánico pero no lo hago solo en mis cuentas sino que invito o me beneficio del renombre que tienen otras personas en el hecho de mercado porque al final tú eres nuevo no te conocen te vas a exponer pero pero la gran digamos falta de confianza que va a tener la gente cuando te vea o lo primero que van a pensar es y quién son estos no o sea por qué me tengo que fiar de ti claro en el momento en que a ti te ven con tres cuatro referentes del nicho de mercado es que es automático ellos te están haciendo sin querer una digamos estás pasando parte de confianza es como vale si esta persona que es un top en su nicho aunque no tenga nada que ver con esta gente se está relacionando con este este o sea tops se relacionan con tops esto es algo tan sencillo como como entenderlo así y vosotros utilizasteis y os funcionó muy bien no de hecho en el primer episodio hablábamos un poquito de r21 no que reinvertíais prácticamente todo lo que ganabais en traer coach de referencias personas de referencia que os permitieran ganar esa autoridad en el mercado que al final al principio es algo vital y totalmente necesario sea cual sea el negocio contarme un poquito más acerca de si queréis vamos a este r21 que a lo mejor es por donde iban los tiros cuando tú decías de hacer entrevistas y contenido con gente a partir de aquí pasados el r21 hacéis vuestro primer lanzamiento como empezasteis a adquirir clientes que canales utilizaba y utilizaba instagram o facebook o twitter o telegram youtube podcast lo que sea todo usamos todo no a ver lo que más usamos era sobre todo contenido orgánico en diferentes redes sociales así que la primera con la que empezamos fue instagram también creamos un canal de la comunidad privada en telegram y ahí fuimos poniendo publicando contenido cuando esa audiencia esa tribu esa comunidad y empezamos a hacer grabaciones de entrevistas también para youtube entonces esa forma como que podríamos crear un contenido para varias plataformas para varias para varias bases de datos diferentes tanto instagram como youtube como telegram y se va utilizando ese contenido pues si es una sesión larga se subían nuggets a instagram luego se ponía para telegram o sea que luego se va retroalimentando y sobre todo era lo que tú comentabas esa compartición de audiencias esa transferencia de autoridad con gente del sector que al final lo que hacía era de tema visibilidad porque ampliabas a un público al que no llegarías por ti mismo entonces esa fue una buena forma pero para eso también hay que hacer contactos para que finalmente lleguen a tu directo tienes que hacer contactos y conocerles aportarles un valor para que luego puedan venir a aportar valor a tu comunidad y eso sobre todo pues era con eventos presenciales o con un contacto por redes sociales y de esa forma pues luego podrías colaborar porque a mejor venía de la comunidad pero luego tú ibas a la suya entonces de esa forma era más exposición más autoridad y creo que era una buena forma de hacerlo sobre todo lo que comentaba álvaro exposiciones igual a ventas por tanto cuanto más contenido hacíamos más se compartía por redes y era esa viralidad orgánica la que nos traía bastantes clientes sí que metíamos algo de tráfico en instagram ads o en facebook ads para promocionar esos posts para aumentar más el alcance de esos posts ya que te currabas el contenido pues que requiere un tiempo y tienes un coste en tiempo no tanto en dinero pues también darle más alcance y que así llegue a más gente y la comunidad crezca y por tanto pues te contacta la gente porque considera que sabes mucho en el tema y quieren aprender de ti o quieren que se lo haga directamente entonces eso es un poco la forma que hacíamos contenido que si acaso pues lo promocionamos y luego ya sí que más adelante empezamos a hacer algunos funnels con tráfico de pagos sobre todo en facebook en instagram es pues yo quiero aportar de aquí y es justo lo que ha dicho víctor tú piensa esto seguramente a mucha gente le gusta el fútbol y tú ves a messi dando toques con con benji y conmigo pues aunque no nos conoces a nosotros dice oye si está jugando con messi es porque algo tendrá que saber de fútbol pues eso es un poco pues al final un poco pues al final lo que consigues con estos eventos también de autoridad y pero también para lo que se ha visto para que esta gente también pueda venir a a tus eventos aparte de invitados también llevamos mucho tiempo dentro del sector pues yendo a todos los eventos trabajando con con diferentes clientes no es algo que sea totalmente claro tiene todo el sentido del tiene todo el sentido del mundo es hay una cosa que me gusta mucho y yo intento desgranar un poquito lo que contáis lo contáis tal cual yo intento también para la audiencia desgranarlo porque yo creo que hay muchas pepitas de oro aquí vale hicisteis una cosa que a mí me parece muy inteligente de hecho en su día yo la primera persona que vi que utilizaba esta estrategia era garibí vale también vamos un titán no de todo el tema de marketing y coaching y es básicamente utilizar reutilizar el mismo contenido para diferentes plataformas vale es yo grabo un contenido pero luego este contenido lo subo en youtube el audio lo pongo en podcast luego bota aparte hago nuggets para instagram y para facebook y lo adapto a cada plataforma entonces sí que es cierto que yo adapto el contenido pero lo que es la producción como tal se hace solo una vez eso es algo muy importante porque hay muchas empresas que realmente se matan e invierten muchísimo tiempo en crear un contenido específico para instagram un contenido específico para youtube un contenido específico para podcast y tiene muchos sentidos y tienen los recursos para hacerlo adelante pero muchos emprendedores no tenemos bueno muchos no prácticamente todos los emprendedores no tenemos tiempo y tenemos que ir mucho a enfocarnos mucho en lo que realmente nos da resultado y una estrategia un poquito a medio plazo entre no crear contenido específico para cada plataforma pero o si crearlo modificando un poquito el cómo lo llevamos a cabo es algo que si vosotros hicisteis y funciona muy bien esta para mí es la primera pepita que de oro que creo que es muy importante no que de hecho ya os lo digo yo yo lo mismo lo estoy haciendo nosotros estamos haciendo con métricas al desnudo fijaos que yo estoy aquí grabando el podcast con víctor y álvaro pero estoy grabando a la vez también para subirlo a youtube y el día de mañana pues a lo mejor hago nuggets en instagram fijaos que yo ya tengo todo este contenido grabado y lo puedo reutilizar cuando quieras algo que yo creo que os recomendamos tanto víctor álvaro como yo que lo hagáis si vais a apostar por una estrategia más de contenidos en redes sociales o en lo que sea por otra parte hay otra cosa muy curiosa que es mucha gente me pregunta hostia empiezo un negocio cómo empiezo a buscar mi primer cliente que eso da mucho miedo o sea es vale cómo lo creo y ahora que tengo la empresa creada tengo mi servicio tengo paquetizado y ya digamos me he comido yo el tengo el producto que es la hostia que me lo van a quitar de las manos que creo que todos pensamos lo mismo al principio y ahora qué ahora cómo lo vendo pues creo que no entrevistaba ningún emprendedor que no haya empezado de la misma forma y es que al final siempre hacemos lo mismo las relaciones los negocios son relaciones nosotros somos humanos y vosotros empezasteis iguales uno a uno es voy a eventos y me conozco me doy a conocer obviamente el boca a boca es el marketing de la esperanza y no va a funcionar siempre pero al principio cuando tú quieres testear un producto un servicio y estás arrancando y no tienes cartera de clientes no te queda otro remedio que rodearte de gente de tu industria y rodearte de allí donde estén tus clientes para lo que hicisteis vosotros de una manera muy inteligente me rodeo no sólo consigo clientes sino que encima consigo contactos que luego me van a permitir abrir otro canal de adquisición que es orgánico que además me va a permitir cruzar audiencias me va a maximizar esa exposición que hablabas tú álvaro y entonces me va a maximizar también las ventas no llegando un poquito con el eslogan que a lo mejor ni siquiera es el contacto el que acaba siendo tu cliente sino el contacto de tu contacto exacto y a lo mejor el coste adquisición de ese cliente no es meter 50 pavos a facebook ads sino es ir a un evento que te cuesta 50 euros o invitarla a comer a un colega tuyo porque en esa conversación sale un cliente entonces el coste adquisición no es simplemente meterlo en un canal de tráfico sino también son eventos son cenas son esos reuniones con más gente eso toda la parte de contactos es vital y una buena estrategia que hace mucha gente es la de empezar gratis o empezar a un precio muy bajo qué pasa con eso te quitas el asíndrome del impostor porque estás cobrando muy poquito entonces como que puedes ya ponerte en marcha verde que eres capaz y sobre todo conseguir resultados a tu cliente una vez que ya consigues eso y consigues testimonios de éxito ya entonces puedes empezar a subir los precios y empezar a captar más clientes porque tienes una autoridad detrás de los resultados de clientes que te avalan y demás y el tema del contenido pues igual si has subido contenido tienes una comunidad de seguidores que también te avalan de alguna forma entonces creo que es una buena forma de empezar y que luego ya pues irás captando al cliente de otra forma no mediante tráfico de pago tal tipo de estrategias pero creo que es como empezamos todos y que es una muy buena forma no sé cómo lo ve Álvaro yo estoy con con víctor aunque también tiene una dificultad de eso tiene una parte mala y tú empiezas vendiéndote barato al final te agobias y no puedes contratar el servicio que te demanda porque te has vendido muy barato y no puedes subcontratar a alguien que te pueda echar una mano a hacer eso que te has vendido nosotros también un elemento crucial fue el vender un servicio de alto valor que realmente al principio a lo mejor no estábamos confiados de dar ese valor pero tú primero lo vendes y una vez que ya tienes ese dinero te permite subcontratar al mejor profesional que que sea para para dar ese servicio o o formarte lo que necesites para darse pero primero ya tienes el dinero una vez que lo primero son las ventas que primero vendes y tienes el dinero tú ya puedes hacerte contratar a la mejor profesional al que quieras para dar ese servicio pero lo primero es que entre dinero si no te ahogas has vendido un servicio con muy poco dinero te ahogas y no puedes llegar a los resultados que que has vendido exacto yo creo que que es lo que bueno ambos tenéis razón y estoy muy de acuerdo de hecho justo yo acabo de tener una llamada antes de grabar este episodio donde yo les he recomendado directamente esto no de decir oye mira los diez primeros clientes el objetivo o los cinco primeros especialmente y es una empresa que no está empezando vale cuando tú empiezas desde cero cero yo creo que la estrategia que dice víctor siempre acotada en tiempo y en gastos decir me acoto los cinco primeros clientes los dos primeros meses hasta al menos invertir tanto te lo acotas perfecto fuera siendo mi impostor y además estás haciendo algo que que es lo que interesa que es testear testear tu producto y testear tu experiencia y testear tu resultado y a partir de ahí te va a ser más fácil muchas veces porque nosotros somos el propio enemigo con el tema de impostor y no sé si estoy preparado no sé si y eso se nota cuando vas a vender y luego otra parte pues ya va sobre seguro toca también dice eso tienes lo que es lo que dices tú no álvaro de tiene un riesgo vigila no que no te pases porque te puedes pillar los dedos entonces cuál es ese balance yo por ejemplo a estos chicos son una empresa que ya tienen expertise y repertorio y están abriendo una línea de negocio nueva en australia vale o sea fijaos ellos ya tienen una agencia muy bien montada muy bien cuadrada y es una línea de negocio totalmente nueva es de un sas que ocurre me dice no está no porque queremos buscar los primeros clientes tal digo olvídate los primeros cinco no buscas ganar dinero busca testear testea el producto testea el mercado testea la propuesta de valor los early adopters que llamamos que es algo que nosotros directamente hemos utilizado con wildmetics vosotros también lo sabéis especialmente cuando quizá aquí estamos a los la audiencia no está escuchando es más de agencia pero cuando hablamos de un sas que muchas veces agencias mutan o tienen una línea de negocio de sas crear un software es es caro y si no tienes ningún inversor hostia pica entonces yo siempre digo vigila crea una producto mínimo viable o incluso el mínimo viable del mínimo viable que son las versiones alfa beta que si jugáis a videojuegos o estáis familiarizados con el tema del software sabéis que es algo súper natural nosotros lo hicimos con wildmetrics creamos una fase alfa un mínimo 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 viable y empezamos a testearlo y conseguimos clientes los clientes veían apostaban nos dimos cuenta que había una necesidad en el mercado muy clara nosotros ya lo sabíamos pero lo acabamos de comprobar con clientes y entonces decidimos decir vale ahora invierto en equipo invierto en dinero ahora empiezo a pero ya con una seguridad mucho más grande de la visión del producto de qué puedo montar qué no puedo montar lo mismo se puede extrapolar al mundo de agencia o al el mundo incluso de infoproductos que es un poquito lo que lo que comentáis vosotros totalmente benji estamos todos muy de acuerdo en todo esto así que nada también comentar como apunte y es que el coste de adquisición de cliente no es una métrica que se va a interpretar aislada o sola sino que hay muchas más variantes que te ayudan a entender el sentido de esta métrica sobre todo por ejemplo el ROI porque a lo mejor tú adquieres clientes por cinco euros pero tu producto cuesta diez y yo pago diez pero mi producto cuesta mil entonces joder hay una diferencia muy grande que sea priori cuesta adquisición el tuyo más bajo pero joder el ROI es mucho más alto el mío entonces creo que debe interpretarse de forma global como todo el negocio como métrica está muy bien pero teniendo en cuenta el resto de variables total totalmente hay una variable que me gusta también muchísimo y creo que para el episodio de hoy no nos va a dar tiempo lo hablaremos en el siguiente pero que va ligada del coste de adquisición del cliente y es el lifetime value a veces a veces nos sale a cuenta si lo tenemos si lo tenemos muy estudiado muy mirado que para eso de nuevo solo hay una manera de tenerlo mirado estudiado y es métricas 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 y fin no te queda otra tener un software recordar cual métric por si queréis probarlo diez días gratis hay veces que te sale a cuenta el hecho de perder dinero en el coste de adquisición del cliente porque luego el lifetime value que es básicamente cuánto tiempo lleva una persona siendo cliente tuyo porque a mejor yo que sé pues pierdo dinero vamos a poner el ejemplo tonto de mcdonald's pierdo dinero en la hamburguesa de un euro de mcdonald's ese mi coste adquisición de cliente es negativo yo estoy perdiendo dinero pero es que sé que el que me viene a comprar una hamburguesa en mcdonald's me va luego a comprar un mac menú o unas patatas o un mac flurry todo ese conjunto que se puede entender como ticket medio o como también lifetime value me al final me acaba rentando y me acaba rentando muchísimo entonces ahí es un poquito lo que tú decías víctor no no hay nada aislado en los negocios pero estas dos métricas van yo creo que de la mano sí o sí vamos están muy muy relacionadas eso es vegi ahí es muy importante tener esa métrica sobre todo si es recurrente mensual una suscripción saber cuál es esa ese el act en value pero porque eso va a ser lo máximo que tú te vas a poder gastar en adquirir un cliente entonces oye yo tengo que para este cliente como máximo son 10 euros al mes y la media son cinco meses son 50 euros de media por entonces como máximo tengo 50 euros para gastar en adquirir un cliente sino de ahí no te puedes totalmente eso sí que quizás estás en pérdidas durante un año y ya empiezas a rentar el cliente después de un año entonces bueno es apostar y tener esas métricas bien medidas para que al final pues no pierdas pasta y que tu negocio crezca y es que también se da mucha importancia el tema de captar nuevos clientes todo el rato captar nuevos clientes pero joder tienes una base de clientes ya porque no intentas venderles más y más y más que también es tan vale también es castrito medio entonces son diferentes formas de hacerlo de hecho es más sencillo es una de las grandes de marketing no hay como tres maneras digamos de a nivel de marketing de aumentar la facturación de una empresa número uno subes cantidad de número de clientes que tienes cuando más clientes más facturo número dos pues el precio que estoy poniendo por un producto lo subo aunque tengan los mismos clientes como lo pagan más caro subo la facturación y el último que es el más fácil de todos es el que ya me ha comprado que me vuelva a comprar y aparte es muy sencillo porque es una persona que ya tiene una experiencia de usuario contigo que ya ve unos resultados no tiene tantas digamos objeciones como la gente que viene de cero no es un tráfico frío como tú bien decías Álvaro porque os había sido también tan fácil venderlo ahora con el tráfico pagado no era un tráfico frío era un tráfico templado era gente que al menos algo de nosotros y ya había escuchado y eso os aseguro que que se nota a vosotros podéis comprobarlo o lo podéis corroborar como agencia pero yo con la experiencia que tengo ya os digo que no es normal que de 10 de 200 euros cerréis 11 llamadas y de las 11 prácticamente 50% lo cerréis como clientes las métricas suelen ser bastante más bajas o sea esto es algo muy 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 bueno y seguramente tenga que ver el hecho de que sean tráfico o templado totalmente y totalmente además asistieron por 80 personas o algo así que está bastante bien con esa cantidad y bueno también hay que ver que no es lo mismo un infoproducto que un servicio a lo mejor un infoproducto sí que te centra mucho más en el coste por la descripción porque es casi todo pero en los servicios es más contacto es más también hoy conocer a gente del sector no es tanto cliente final pero esa es nuestra experiencia que es sobre todo ha sido más orgánico y de boca a boca una persona que trae a otra y como no necesitas tantos clientes porque no puedes esperar tanto no es tan 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 importante y aparte que en esas llamadas era que se tuvo para descualificar o sea que si hubiéramos dejado hubieran entrado todos seguramente pero no queríamos cierto tipo de clientes o sea que puede haber sido mucho más barato el costo por adquisición pero decidimos que había tipos de clientes que no queríamos porque no podíamos ayudarles o no es un momento cualquier razón entonces pues por eso dio ese resultado pero en realidad pudo haber sido más pudo haber sido menos claro totalmente estoy de acuerdo en una cosa que has dicho álvaro y es que cuando hablamos de servicios normalmente los tickets son más altos y el ticket más alto implica que ya no simplemente hace falta una propuesta de valor o un precio más barato más caro sino que implica una cierta conexión con la empresa con la audiencia con la persona que hay detrás que lo que decimos siempre los negocios son personas y son relaciones y al final en temas servicios yo creo que es donde más se tangibiliza cuando el ticket sube cuanto más sube el ticket más importante es el contacto y más tienes que cuidar ya no sólo es un o tienes que tener en cuenta que ese factor de generar una relación con la persona que es lo que decía víctor yo por ejemplo también vengo del mundo de la consultoría sé perfectamente que en el mundo de la consultoría esas típicas cenas comidas en las que sabes que no vas a cerrar nada tu único objetivo es acercarte poco a poco posiciones y ya se está tangilizando como coste adquisición de cliente hacen falta seis comidas para acabar cerrando a un a un ibex 35 no una empresa ibex 35 pues coño pues es que es que hay según que gente que no vas a poder llegar con instagram o con facebook y que la única manera es piquipala que decimos aquí en cataluña de acurrar y poco a poco ir escalando posiciones y al final también es otra manera y el boca a boca funciona lo que no puede yo no soy partícipe de que sea nuestro único canal pero al inicio es un canal muy bueno si lo sabemos utilizar muy muy bien vale quería cerrar ya el episodio 2 vale hemos visto un poquito cómo os ha funcionado cómo habéis hecho la estrategia que habéis sido con los contenidos quería preguntaros al día de hoy digital riders que estáis muy bien estáis muy bien asentados ya estáis como unos referentes en el sector estáis incluso escalando el negocio invirtiendo mucho tiempo mucho dinero y tiempo en equipo en servicio y demás qué canal de adquisición utilizáis al día de hoy y cómo lo hacéis cómo han evolucionado desde esos inicios hasta ahora no se ponen de acuerdo a ver pues bueno a día de hoy ahora mismo sí que que somos bastante la oficina y todo sigue aumentando hemos tenido clientes que nos han proporcionado a sus clientes entonces estamos creando nuevas unidades de negocio dentro de lo que es el marketing digital y todo desde la base de datos que tenemos al principio tú cuando empiezas con un proyecto no puedes empezar a hacer publicidad como un loco porque no tienen la base ni las estructuras para poder soportar todos esos clientes que te puedan llegar empezar desde lo más básico nosotros pues nos trabajamos tipos de contactos clientes que nos vieran muchísimos clientes a su vez y eso nos ha permitido trabajar y crear unas estructuras tremendas ahora son los procesos de trabajo que sí nos permiten poder llegar a nuevos clientes y ahora pues es todo el trabajo de contacto no lo que sí vamos a apostar un montón por el contenido vamos a crear un montón de contenido en en youtube que también va a ser distribuido como decías antes en instagram en en otras plataformas sociales ese 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 contenido lo vamos a promocionar pero no con con ningún objetivo deben haber un web sino a que nos conozcan a que se invierta en un público temblado a que nos puedan empezar a ver y de vez en cuando haremos diferentes campañas puntuales donde les invitaremos a un directo con nosotros a un evento en directo donde le daremos la oportunidad a que puedan trabajar con nosotros pero también valorando cómo está el equipo de trabajo cuánto podemos usar para seguir teniendo una buena calidad sin que no estemos sin que sin que estemos cogiendo cosas que no queremos coger entonces nosotros sobre todo vamos a apostar por esto por el crear un un contenido en redes sociales es por dar valor que nos conozca la gente y de vez en cuando oye a celebrar a la gente ver que tenemos huecos en la agencia y que estamos valorando trabajar con diferentes clientes y eso junto con el orgánico no trabajando los contactos que tenemos los clientes que están contentos con nosotros que a su vez nos nos transfieren a otros clientes con eso realmente vamos vamos súper súper bien también tenemos un programa de afiliación e incluso los profesionales que están con nosotros trabajando también tienen un programa de afiliación que ya que están en el mundo digital pues si nos traen proyectos a nosotros también tienen una afiliación y una y un variable superior y así lo que hacemos que ganamos ganamos que bueno me parece brutal o sea que ya no salís digamos con el maletín a buscar clientes bueno parece como que tenéis pocos canales álvaro y yo veo aquí tres canales muy claros el canal de inbound marketing de contenido para diferentes plataformas que en sí ya es tera marinera tenemos el tráfico pagado que lo has dicho utilizar este contenido para no con un fin de adquirir un cliente sino para empezar a calentar un poquito el ambiente y luego bota aparte el canal de recomendaciones de oye mira no voy a salir a buscar clientes porque estoy tan seguro tan convencido de que mi respuesta de valor y mis servicios son tan buenos que sé que mis clientes o bien van a repetir o bien van a traerme o transferir como tú decías nuevos clientes y un cuarto súper importante esto ya hablaremos yo creo que al final es los últimos episodios de la parte de equipo el equipo yo creo que no el equipo de ventas tu equipo como empleados es la mejor arma para traer clientes si tú dices oye mira tú trabajas aquí en digital riders pero metes un cliente y al final lo que vamos trabajando te llevas una una parte no es una manera es un incentivo enorme decir pues mira quieres más sueldo fuera de subidas de sueldo que podamos tener o no aparte tienes un incentivo de comisión donde todos ganamos tú te llevas más pasta y yo me llevo más pasta y al final es un te sale muy rentable porque son tus propios ellos se implican mucho más en la empresa porque ellos han recomendado ya no sólo digital riders y digital riders y yo como ven si trabajo para vosotros coño es mi cara también es mi confianza la que la que si la cosa sale mal entonces es una manera de crear una cohesión de un equipo enorme y un propio equipo de ventas en sí aunque simplemente sea el programador de la empresa entiendes lo que te quiero decir creo que aquí hay muchos canales no son pocos al menos hay cuatro muy definidos pero muy bien llevadas a cabo al final es la gracia no querías decirme algo algo que veía que me querías ahí y además sobre todo que aparte de que lo traigas lo que hace es que se están autogenerando trabajo yo mismo porque si la empresa deja de generar clientes deja de haber trabajo para ellos y puede que no demos trabajo por tanto deja de comprar tú traes cliente aparte de si tú eres un eres el copy o eres la persona del project manager vas a llevar por tanto te está generando más negocio es una autogeneración de clientes al igual que también tenemos recuerdos nos traen clientes donde nosotros generamos la máquina de generar clientes potenciales para que ellos lo cierren es como una simbiosis del mundo animal cuando el pájaro le quita los insectos al rinoceronte y así pues nos montamos al final entre todos que bueno bueno ya es un ya es otro nivel lo que tenéis vosotros porque ya no estamos buscando un canal de adquisición ya estáis en simbiosis prácticamente con muchos activos de la industria entonces al final te puedes permitir el lujo de decir oye yo no me voy a pasar un tiempo sin salida con la maletilla a buscar porque es que me conocen y aparte lo que decía víctor no tengo contactos en closers en copywriters en tal muchos de ellos que trabajan también en la empresa tengo como un mecanismo un sistema de venta que me funciona y que no tiene por qué ser simplemente con embudos o con email marketing porque en el caso de agencia a lo mejor a vosotros no os cuadra hay agencias que les funciona muy bien en vuestro caso habéis encontrado vuestros propios mecanismos de venta y oye me parece la verdad increíbles y muy bien implementado vale chicos no sé si queréis agregar alguna cosita más al tema de adquisición de clientes algún consejo alguna cosa de última hora para la gente que nos esté escuchando un poquito más que mucho ánimo y que sobre todo los contactos que al final esto va de personas y que esto esto es la clave de todo ha quedado mucho ánimo ha quedado un poco como suerte y que la fuerza se acompañe que tiene problemáticas con sus primeros clientes con la mentalidad pero oye que se puede hacer que al final son todo creencias y que todo esto se basa en personas que todo esto va de personas no es dinero ni es una transacción sino que son relaciones y que podéis hacerlo perfectamente o sea que no hay problema con ello claro que sí y es encontrar tu canal no hay un canal o sea no hay no es el canal son varios y vosotros tenéis que probar lo que mejor se encaje aunque seáis una agencia aunque muchos de la gente que nos esté escuchando sean agencias o infoproductores lo que le funciona un infoproductor no tiene por qué funcionar al otro y lo que funciona una agencia tampoco tiene por qué funcionar a la otra al final el producto servicio todos nos diferenciamos vamos a un nicho u otro todo es muy diferente vale chicos muchísimas gracias por este episodio número 2 creo que ha habido muchísimas no tanto métricas hemos hablado de métricas pero también muchos consejos y muchos tips hay muchísimo valor aquí y nada nos vemos la semana que viene como siempre vamos a hablar de ese lifetime value que hemos prometido Víctor a la audiencia esa métrica que va de la mano del costa adquisición de cliente y a la gente que nos escucháis pues ya sabéis como siempre podéis vernos en youtube métricas al desnudo el canal lo tendréis subido cada semana cada lunes publicamos el nuevo episodio también lo tenéis en spotify en versión audio y también si tenéis cualquier feedback cualquier pregunta que queréis que le haga a los hermanos alcazar riders me lo enviáis también por instagram arroba wildmetrics enviáis un mensaje directamente yo lo leeré y lo veremos en el siguiente episodio sin problema y nada chicos por mi parte agradeceros y nos vemos la semana que viene con más vale gracias tío nos vemos cuidado a por ellos let's go gracias una semana más por estar aquí con nosotros te voy a dejar por aquí el resto de episodios que quizá te puedan interesar del podcast y como siempre déjame que te recuerde si estás intentando analizar las métricas de tu negocio con hojas de excel con google data studio invirtiendo mucho tiempo y dinero en especialistas para acabar de encontrar un poquito sentido a estos números recuerda que wildmetrics es una app basada en api que te permite obtener todos estos números de una manera rápida fiable y súper fácil sin meter ningún código ningún pixel nada de esto vale ya sabes tienes enlace en la descripción wildmetrics punto io y puedes probarlo durante 10 días de forma totalmente gratuita muchas gracias de nuevo y nos vemos la semana que viene con más chao